Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Gracias a todos por el apoyo y por los likes, espero que sigamos así durante mucho tiempo, si se lo dais el like yo me siento todavía más feliz y pillo la serie con más ganas Así que vamos al lío, no me quiero caer, podéis por donde he salido yo, estoy ya lo escaneado, he llegado por lo menos a un punto alto y me falta aquel de allí Y veo que tiene una subidilla por ahí, la tengo localizada, voy a bajar con cuidado de no matarme, va a ser complicado En ese ya he estado, ¿verdad? Sí, porque subí por ahí, vale, o sea que tengo que rodear, por lo que veo desde aquí, esa roca grande, da igual izquierda que derecha Y subir por el camino de la derecha, porque claro, yo antes subí por aquí Subí como por aquí, sí, pero no intenté subir por aquí ya y no pude Fijaos que es como si estuviera roto Jope Desde arriba se ve un camino clarísimo Como que por aquí Vamos a quitarnos esto de aquí, de la mano A ver si Vale, vale, lo he conseguido, lo he conseguido, lo he conseguido, por lo visto, eh Bien Vamos a equiparnos el gravitacional este Por si acaso Es que aquí puedes hacerte una casa Uy, qué miedo Es que es impresionante, tío O sea, las vistas son Las vistas son Mierda Gasto de energía Buah, chaval Es todo lo rápido que voy a pasar Uf, como me muere ahora ¿Qué es eso? Inventario lleno, pero ¿qué es? Ah, son setas Coño, pensé que era como un animal O un huevo de animal O yo qué sé, lo que Vale Ostras, pues tenía que hacer lo que hice, ¿no? Por lo visto Madre mía El camino, chaval ¿Quién vivía aquí, tío? Venga, ¿por qué? Cada vez que paso por encima de un foco Ya me pasó al final del otro episodio Casi me mato Esto es para Nada, es para añadir a la enciclopedia No descubro nada Mira, aquí hay otro PDA Me imagino que es el tema de las PDAs Se acerca la noche Bueno, álbum de fotos No, tío Banco de datos ¿Formas de vida alienígena? Estas son cosas que he investigado yo Pero yo lo que quiero ver Bienvenido, esto nada Data downloads aquí Bah, está todo en inglés Bueno No pasa nada Me quieres de aquí O sea, ahora mismo Lo que quiero es salir de aquí ¡Qué maravilla que se me ha hecho de noche! ¡No! No tengo linterna, ¿verdad? Pero Solo un poco para adelante ¿Qué hago? No veo nada Vale, voy a hacer una cosa Voy a guardar No me la quiero jugar Pero es que no veo por dónde se baja O sea, pero absoluta Vale, pues por aquí Lo he encontrado Vale Pues sí, sí Voy bien, voy bien Porque era por el túnel este No, por aquí no Vale, ahora me quito esto ya de aquí Porque no me fío de mí misma Vale, voy bien, ¿eh, chicos? ¿Otra vez por otro túnel? A ver si voy mal Vale, vale, vale Vale, estoy muy Estoy muy acojonada, ¿eh? Perdonadme si no hablo Pero es que Quiero escuchar el juego Verlo todo bien No me quiero matar ahora Es más, estoy por hacer otro guardado aquí Que es que pierdo muchísimas cosas Son como árboles por aquí, ¿no es? Con lo cual, por aquí, por aquí Yo voy a seguir el camino por el que vine Me voy a ir para casa aprovechando la noche Es más, voy a bajar de la isla Y no pierdo más el tiempo, ¿eh? Porque ya llevamos cinco minutos Y hemos perdido un poco el tiempo Intentando bajar y no caernos esas cosas Madre del amor Eh, lo dicho Bueno, más o menos me voy iluminando Voy a intentar llegar hasta Hasta el submarino Y cuando llegue a casa Conectamos otra vez Así que nada, ahora nos vemos Ah, pues mira Ya está aquí el submarino ¡Olé! Hasta ahora Vale, chicos Ya estoy en casa Ha sido un trayecto largo Se me ha hecho de día Por el camino Ay, no es coña He guardado ya minerales Todos los que tenía Me quedo con esto Porque quiero ver Bueno, he extraído de aquí agua y sal, ¿vale? Quiero ver Qué he conseguido Porque no sé si he conseguido algo de verdad o no Al menos de aquí Creo que lo que he conseguido Creo que lo que he conseguido Es de rollo submarino Ah, no ¿Materiales avanzados? No Es que me sale como una burbujita aquí Si os fijáis Placa de plomo Aquí como que tengo más O es cosa mía No, debe de ser Voy a probar con el Aquí no lo tengo Perdón si me callo Porque es que Es que estoy rayadísimo ahora mismo O sea He desbloqueado un montón de cosas En el episodio anterior Desbloqueé un montón de cosas Y inventario asegurado Ok Voy a tirar esto A ver si es esto lo que he desbloqueado Por un casual Subir Pues como veis, ¿no? Ah, ya sé lo que puede ser Coño, ¿qué he hecho? No quiero subir Quiero recogerla Quiero recogerla Quiero recogerla Ahí Creo Creo Ya me loca Que lo desbloqueado Me ahogo, tío Lo que he desbloqueado Es de Este artilugio Ay, coño Tengo la extraña sensación Mira, un observatorio Construye esto en la piscina lunar Para mejorar el simón Y la piscina lunar Buah, tengo también un jardín exterior Pero la piscina lunar Un foco Es que la piscina lunar Creo que no la tengo desbloqueada Al completo Tengo el acuario Aquí no me deja hacer nada O sea Vidrio esmaltado Flipo O sea, que me faltan todavía Un montón de Voy a intentar hacer la jardinera Aunque creo que, claro Es que dice exterior O sea, aquí no la podría hacer Estoy teniendo un problema Logístico ahora mismo, ¿eh? Me voy a comer esto Esto lo voy a guardar aquí Por si acaso Me llevo agua Me llevo células No tengo nada de comida Pero no pasa nada, compañeros Porque la comida La pesco en un momento Como fácil Sencilla y para toda la familia Compañeros En cuanto veo un pez Para mí es Voy a volver a aquella zona A ver si me quedo seguro Que me quedaron cosas por escanear Porque me centré mucho En ir a las bases Que había en lo alto Y no me metí en el fondo marino Pero creo que para eso Lo estoy pensando Me vendría bastante bien una linterna Aunque Aunque con esto igual También me apaño Porque eso también ilumina Bastante bien Voy a apagar la luz Para que no pase tanta batería Vamos a ver si encontramos Algún pececiclio Mira, aquí hay uno Ven aquí, compañero ¿A ti no te alcanzo? Sí, te alcanzo Venga, ya tenemos dos de comida Es que no quiero ir allí Sin comida Porque, bueno Siempre puedo subir A por una plantica O algo Pero Pero mira que fácil es pillar Los peces aquí ahora Mira, tengo que escanear esto Que no es lo que Me va a dar titanio No está mal Claro, yo creo que Depende del bioma Te puede dar unas cosas O otras Lo que escanees Entonces, claro Cuanto más Raro sea el bioma Más posibilidad De encontrar Escaneos diferentes Necesitas Y alguien me dijo Que necesitaba como Una mesa de trabajo avanzada Bueno, mesa de trabajo Yo lo llamo así Pero vamos Una estación de crafteo Una estación de Fabricación avanzada Entonces a lo mejor Me falta primero Dar ese paso Que no me extrañaría nada Os lo digo Vale Para lo que voy a hacer Sí que me voy a llevar Los dos tanques Porque los puedo necesitar Voy a pillar sal Voy a pillar sal Solo tengo dos de sal Me has generado Un poquito más de sal No he dado tiempo No he dado tiempo Bueno, vamos a Vamos a A curar todo lo que podamos No podemos mucho Porque solo tenemos dos de sal Así que podemos curar Solamente dos pescadicos Pero el resto Los vamos a cocinar Y bueno Pues uno ya me lo puedo comer Ahora si quiero incluso Y el otro dentro de un rato Me llevo Como que dos botellitas de agua Si no me confundo Me llevo dos baterías Una sería para esto Y otra para esto No sé cómo va esto De energía Esto no usa energía ¿No? Vale, perfecto Esto al 28 Y esto al 35 Vale, perfecto Dos baterías Yo creo que me llegan Para las dos cosas No me llevo una célula Para el Ahí sí que a lo mejor Estoy pecando un poco De valiente También os lo digo A lo mejor El no llevar Una célula de energía Es ir un poco Ahí a lo loco Vamos a ver Cómo vamos de energía En esto Porque tengo que irme Lejos Bastante lejos Ah, 92% Vamos bien Vale, pues voy hacia allá Y volvemos ahora ¿Vale? Chicos Cambio de planes Bueno, cambio de planes Me he ido a la isla He estado Como 15 minutos En la isla No he encontrado Nada Absolutamente nada Más que Escanear Bueno, sí, mentira He encontrado Una pared ¿Cómo se llamaba? No, una Pared viviente Que es un cristal Con plantas Es todo lo que He podido escanear Y meteros 15 minutos De vídeo Para encontrar esto Me parecía un poco absurdo Con lo cual He decidido Eliminar esa parte Del vídeo Deciroslo No he encontrado Nada allí Más que escanear Y he decidido Que lo que voy a hacer Es intentar Intentar Ver que me falta Para Quizás El traje de radiación Que se puede hacer Bastante bien Y Intentar acercarme A la aurora A ver que pasa ¿Qué os parece? Dos de fiber mesh Y dos de mineral de plata Creo que tenemos Mentira Este, este Dos de placas de plomo Ojo Placa de plomo Espérate Espérate ¿Qué coño son las placas de plomo? Ah, con baterías Ah, bueno Y sí ¿Y qué más? Y fiber mesh He dicho, ¿no? Vamos a ver Fiber mesh Y la fiber mesh Era con enredadera ¿Verdad? Muestra de enredadera Perfecto Pues nada Vamos a comernos Algunas de las frutas Que he encontrado por allí Esto no sé lo que es Lo tiraré Esto ha generado Más agüita ¿Verdad? Maravilloso Vale Voy para allá Voy a por enredaderas Que las tengo bastante cerca Por cierto Creo que Isla Por aquí estaban Perfecto Las tengo por aquí cerquita Cogemos la enredadera Vamos a coger también De estas ácidas ¿Cómo se llaman? Vamos a pillar toda la enredadera Que podamos La que nos deje llevar el inventario Porque si tengo que volver aquí La enredadera Es algo que me da bastante rabia Por así de por sí Vale Lo tengo lleno Porque me ocupa mucho espacio Y me fastidia No sé Las semillas enredaderas Enredaderas Odio tener que ir a por ellas Son cosas Son manías Que se pillan Y ya está Me da rabia Es como encontrar carbón En minecraft Me da rabia Es como joder carbón ¿Sabes? Pues sí Vale Entonces ¿Cuántos de Fibermesh? Para ir crafteándolo ya Dos de Fibermesh Y dos de placas de plomo Uf Pues es bastante Una Fibermesh por aquí Dos Fibermesh por aquí Es más Las voy a hacer todas Pues ya está Una placa de plomo Tengo que hacer más pilas El cobre El cobre El cobre Vamos a tener un problema Con el cobre Chicos Vamos a tener un problema Gordo con el cobre Vamos Tengo que ir a por esto Voy a guardar esto Por aquí mientras Porque no se rompe No sé Es un cacho de seta Que he encontrado Vale Me falta Cobre Como os decía Joder No me puedo creer Que no tenga cobre Es que no tengo cobre Es que no me lo puedo creer Mira No pasa nada Porque el cobre Lo voy a encontrar fácil Y como tengo que venir A por A por estas cosicas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Cinco Ahí Vale Y ahora vamos a por cobre Que yo creo que el cobre No va a costar mucho encontrarlo Esto es más bien un deseo Que una creencia Májica A ver si puedo Ay coño Vale Vale, vale, vale Vale, not bad Esto no es Esto no es, ¿no? No Bueno, pues no ha salido mucho cobre Desde la última vez que vine por aquí A por él Y me falta uno de cobre Por cada pila Y solo tengo uno Así que tengo que encontrar Otro más de cobre Bueno, pues estaba debajo de casa Tampoco es que haya recorrido mucho Sara Esto ahora me da la sensación de que va como súper lento, ¿sabes? Claro, después de ir con el otro Mira, voy a utilizar esto, tío Porque es que al final Vale, aquí sí que tengo que ir con cuidado Porque ya me da más, más rollo Que la leche Ahora escucho ruidos y ya me acojono, ¿eh? Es una cosa, tío Vale, vale Voy para arriba, voy para arriba Se te va la olla Vas en el submarino Y recorres distancias de la leche Sin necesidad de oxígeno ¿Sabéis lo mejor de todo esto? Me acabo de quedar sin pilas Y eso no es bueno Porque tengo que conseguir todavía más cobre, pues Estoy en la mierda Ahora mismo estoy en la mierda más absoluta con el cobre Voy a hacer una cosa Voy a hacerme una batería Voy a recargar esto Es lo más rápido Es lo más rápido para todos Para el episodio Para mi mentalidad Para mi tranquilidad Y para mi felicidad también Ya os lo digo yo Voy a hacerme todas las baterías que pueda ya Que creo que solo voy a poder hacer una batería No, dos O tres, incluso Si me puedo hacer tres Lo tengo solucionado, casi, casi Porque ahora me puedo hacer ya El traje anti-radiación Y solo tendría que ir a por cobre para Vamos a ver La placa de plomo Me cago en puta Como no me llegue Como no me llegue Y no me dé para Madre mía Creo que sí A ver Creo que lo he hecho bien Creo que me han dado las cuentas bien Traje anti-radiación Vale, me lo voy a hacer Ah, pero es que ahora Ah, no, vale, vale Pensé que me quitaba el reciclador Me lo pone aquí todo directamente Eh, tengo una duda yo Y mi duda ¿Ves? Aquí está el casco anti-radiación Tengo que ponérmelo manualmente ¿Veis? Me quedo sin el reciclador Pero bueno, no pasa nada Eh, vale Tengo otra batería para esto Entonces lo que tengo que hacer Ahora mismo Es Guardar esta de mierda por aquí Bueno, de cuarza, perdón Guardar esto por aquí Eh, esto ya me quita agua, tío Pero me da comida Me lo voy a comer para... Bueno Voy a pillar esta de agua Ah, tengo dos Maravilloso Vale, pues Voy a recargar esto Maravilloso Y necesitaría para hacer La célula de energía Si no me equivoco Bastante cobre, ¿verdad? Célula de energía Goma de silicio Y dos de batería Y la goma de silicio Dos de... No tengo goma de silicio Vale, voy a poner Enredaderas a por cobre Y vengo, ¿vale? Si no es un collazo Vale, chicos Estoy de vuelta Ya le he cambiado la pila a esto Porque estaba en la mierda A esta poca me queda Eh, así que me llevo Una encima Y una célula El traje lo tengo listo Así que vamos a dar Un pequeñito paseo A la aurora Yo creo que la energía de esto Me llegaba Pero a ver si funciona Yo voy a cruzar los dedos Porque no las tengo todas conmigo, ¿eh? Que a lo mejor Es que no lo sé No lo sé La radiación Cómo funcionará en este juego Con la misma Se me estropea El sistema de... Del vehículo Y deja de funcionar Pero me da la sensación De que está Más lejos de lo que parece La aurora, ¿eh? Me da la sensación Pero yo creo que a esta altura Ya me estaría radiando ¿Sabes? A esta... A esta distancia Y por ahora no me estoy radiando Me da miedo al salir Que me haga un pelotazo Y muera Pero creo que por aquí Puedo encontrar escaneos O la muerte O un lag tremendo O todas las cosas a la vez Escaneos, la muerte Y un lag tremendo Tengo miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo Os lo digo Eh... Vale Era un pez No era una piraña Me da un lag de... Esto me parece que no hay nada Aquí, ¿no? Necesito un soldador, ¿eh? Esa puerta me parece que no puedo acceder a ella Pero voy a bajarme Buah, está ahí la aurora Voy a probar a... A empezar a escanear cosas A ver si puedo acceder aquí Aquí no puedo acceder Vale Esto está aquí Vale No quiero perder submarino Me daría algo Vamos... Oh, se puede entrar aquí ¿Esto qué es? Ah, es metal Sin más, ¿verdad? Sí Parecía algo interesante Y esto no lo puedo escanear Bien Voy a acercarme un poquito más, pues Puede haber de todo ahí dentro No lo sé Yo, a ver No me he metido nunca Pero si yo hubiera creado este juego Yo metería bichos dentro de la aurora Si está en... Si está en profundo ¿Sabes? Si tiene agua dentro Que debería Pero por lo visto Aquí hay como tierra Y a lo mejor A lo mejor no se ve una mierda No se ve un cagao de pato Me está dando un mal rollo No he sido la única que ha escuchado ese ruido Lo sé Dios, qué puto susto me acabo de llevar Dios Salud 64 Me cago un bicho Déjame Pero por qué No me deja que si yo creara un juego Metería bichos en la aurora Joder No quiero verlo Salud 29% Dejame puto pulpo Lo estoy pasando mazo de mal Tío Lo estoy pasando No os imaginais lo mal que lo estoy pasando O sea Vosotros estáis partiendo el culo Pero yo estoy pasándolo muy mal Me persigue un bicho hasta mi casa Corre No, no, no Te esquivo Te esquivo Que no se acabe la batería Por favor Que no se acabe la batería Os voy a morir Y creo que no se me ha guardado el inventario De Del Fuu Qué malo estoy pasando Tío Del Coño Del traje anti radiación Joder hijo de puta Dime que no me persigues Buah Me va a dar un infarto Os lo digo en serio Por esto Por esto no juego a juegos de miedo Por esto Puto juego Coño Tengo que desahogarme Lo siento Me va a dar un paro En serio eh Oh Qué malo estoy pasando Dios mío Porque no habré puesto yo Los diez minutos de vídeo En los que no hacía nada En absoluto En la isla Buscando escaneos imposibles De esto que Cierra los ojos Escuchas un ruido Lo sabes Y te encuentras un bicho de frente ¿Sabes? Dime que no me sigues Hijo de puta eh Mi submarino me lo ha destrozado O sea Lo tengo claro O sea es que No lo veo ya No veo El parpadeante Del Madre mía Estoy temblando Tío No vuelvo a ir Nunca más Hazte un traje Antirradiación Decían Vete a la aurora Decían Será bonito Lo pasarás bien Decían Cago en la leche Chaval He perdido el submarino Y un infarto También he ganado A ver un poco de agua Y no tengo nada que comer Joder Qué puto Y ya tengo una célula de energía Que es súper útil Para el submarino Que he perdido Dios ¿Qué os parece? Perdón por los gritos chicos Pero creo que va siendo hora De dejarlo por aquí Porque si no me va a dar un paro De verdad Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y que le deis muchos likes Al episodio si es así Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós Qué susto coño Adiós